Dos ojos para ver y sentir. Dos ojos para reconocer los problemas de hoy y las soluciones del futuro. Dos ojos para cuidar de los que quiero y las que me rodean. No soñaba con dedicarme a la política. Yo quería ser periodista, yo quería ver y contar el mundo. He presentado informativos durante muchos años. Os he contado lo que pasaba para que vosotras, con vuestros ojos, interpretárais nuestra sociedad y el mundo. He contado buenas y malas noticias y eso me ha ayudado a crear un vínculo más fuerte con nuestra sociedad. A tener empatía y darme cuenta de que se puede hacer política con otra sensibilidad. A partir del 12 de julio seguiré trabajando para que, en estos tiempos difíciles, de manera constructiva y ofreciendo soluciones, desde Euskalda Ría Bildú os podamos dar buenas noticias.